Catalogado como un virus de los vómitos de invierno, expertos en salud pública del Reino Unido alertaron que se registra un brote de norovirus tres veces más alto en contagiados que lo habitual. El Reino Unido registró en las últimas cinco semanas 154 brotes de norovirus, en comparación con un promedio de 53 brotes notificados durante el mismo periodo de tiempo en los cinco años anteriores. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos definen a los norovirus como virus muy contagiosos que causan vómitos y diarrea, y advierten que cualquier persona puede infectarse y enfermarse con esta afección, al contraerlo de las siguientes maneras. A través del contacto directo con una persona infectada, al consumir alimentos o agua contaminados y o al tocar superficies contaminadas, y luego de llevarse las manos a la boca sin lavárselas. Al consumir alimentos o agua contaminados y o al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca sin lavárselas. El profesor Zahir Garbia, subdirector del Servicio Nacional de Infecciones, explicó que el norovirus, comúnmente conocido como el virus de los vómitos de invierno, ha estado en niveles más bajos de lo normal durante la pandemia con menos oportunidades de propagarse entre las personas de la comunidad. Pero a medida que las restricciones se han aliviado, hemos visto un aumento de casos en todos los grupos de edad. Según especialistas infectólogos, el norovirus es un virus muy pequeño de tipo ARN, que se transmite principalmente de persona a persona o a través del agua, superficies o alimentos contaminados, y luego llevarse las manos a la boca sin haberselas lavado previamente, originando principalmente gastroenteritis con diarrea y vómitos en todos los grupos etarios. Asimismo, este virus se puede contraer varias veces en la vida porque hay muchos tipos de norovirus y la infección de un tipo no protege contra otros. El mayor porcentaje de contagios se ha producido principalmente en entornos educativos, particularmente en guarderías, con muchos más incidentes reportados al organismo sanitario británico de lo que se esperaría en los meses del actual verano en el hemisferio norte. Los síntomas más comunes del norovirus incluyen diarrea, vómitos, náuseas y dolor de estómago. Otros menos frecuentes incluyen fiebre, dolor de cabeza y dolores corporales. Estos virus causan inflamación de estómago o intestinos, denominada gastroenteritis aguda. Por lo general, las personas presentan síntomas entre 12 y 48 horas después de haber estado expuestas al norovirus. La mayoría de las personas que presentan enfermedad con infección por norovirus mejora entre 1 y 3 días. Según Mayo Clinic, es importante buscar atención médica si la diarrea no se detiene en el plazo de varios días. También debes llamar a tu médico si presentas vómitos intensos, heces con sangre, dolor abdominal o deshidratación. Según añadió Garbia, al igual que con el COVID-19, lavarse las manos es realmente importante para ayudar a detener la propagación. Pero recuerde, a diferencia del COVID-19, los jeres alcohólicos no eliminan los norovirus, por lo que es mejor usar agua y jabón. Respecto al actual brote en el Reino Unido, el Equipo Nacional de Vigilancia de Norovirus del Organismo Sanitario Inglés comunicó que continuará monitoreando de cerca todos los datos de vigilancia disponibles para asegurar la detección temprana de cualquier actividad y brote inusual de norovirus.